El arquero guajiro Álvaro David Montero Perales ya es jugador del club San Lorenzo de Almagro, así lo confirmó el director técnico del equipo argentino, Edgardo Bausa. El colombiano llegó a Buenos Aires con la recomendación de Iván Ramiro Córdoba y con el visto bueno de Gustavo Campanuelo, el preparador de arqueros del conjunto que ganó la Libertadores en 2014. En rueda de prensa, el entrenador Edgardo Epatón Bausa confirmó que la intención no es que Montero compita por el puesto de portero titular, sino que lucha por un lugar en el banco de suplentes. El oriundo de El Molino, La Guajira, firmará un contrato por cuatro años con San Lorenzo que comprará el 80% de su pase, aunque aún se desconoce la cifra que pagará. Montero fue el portero titular de la selección Colombia Sub-20 en el Suramericano de Uruguay y en el Mundial de la Categoría de Nueva Zelanda, realizados en este 2015. Álvaro David Montero Perales llegará a San Lorenzo de Almagro, uno de los cinco grandes del fútbol argentino desde el Sao Caetano de Brasil.